Hola a todos, yo soy Laura Tomaselli y hoy estoy presentando un concierto de grado, un concierto que contiene cuatro temas, los tres primeros son temas de Bobby McTerry, del álbum Espontáneo, The Adventures of 1985, y el último tema es un arreglo en tocaro, del tema Vega at Home, de la cantante y compositora Jill Scott. Quiero contarles un poco cómo fui llegando hacia esto, cómo fue que hice esta investigación y llegué a escoger estos tres temas y este cuarto como arreglo vocal para presentarles ahora. En el 2018 escuché por primera vez Thinking About Your Body de Bobby McTerry, y este tema me dio una apertura hacia un nuevo mundo vocal completamente distinto que yo no conocía, por el hecho de ser un tema que tiene cuatro minutos, tiene una sola persona interpretando lo que puede hacer con su voz, y está con armonía, melodía, ritmo, un ritmo estable y con técnica vocal. Es un tema completamente lleno, no suena a que tiene una falencia, o no suena a que es una sola persona y peor aún con un instrumento vocal, nada más, que no lo esté incorporado en sí mismo. Gracias a esto a mí se me abrió un nuevo mundo musical vocal, y quise empezar a investigar acerca de esto y de la diferencia entre, como yo la veía, entre un cantante y un instrumentista vocal. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Estas preguntas me llevaron a investigar todo esto, y a querer transcribir e interpretar estos temas para poder sentir en gran retropia como es que nadie te acompañe, como es no tener un instrumento referente al lado tuyo que te diga, todo en esta tonalidad, un bajo, una batería que te digan esto es del tempo, del tema, sino que todo eso tiene que estar adentro tuyo. Y para mí esto fue un maravilloso descubrimiento dentro de todo esto. Mi propuesta junto a la investigación que realicé de Bobby McFerrin es proponer al cuerpo como generador musical, ya que la comunicación, el habla, la voz, los sonidos, natamente son de los seres humanos para la comunicación. Ese es el principal recurso del habla y del sonido que podemos emitir. Sin embargo, esta herramienta nata que tenemos los seres humanos se puede, mediante un proceso, se puede transformar hacia una música profesional. Y esto fue lo que a mí me maravilló. Y la propuesta es ver al cuerpo, proponer al cuerpo como generador sonoro, proponer la importancia de la anatomía corporal, de la anatomía como parte del instrumento de los cantantes y proponer al cuerpo como generador musical y el instrumentista vocal como basto para generar obras completas por sí mismo. Ahora, escogí los temas. Como primer tema voy a presentar Thinking About Your Body, de la Loma Espontáneas Inventions de 1985. Es una canción de Bobby McFerrin que está en la tonalidad de, está en el modo, perdón, agórico. Como segundo tema tengo Drive, que es el mismo álbum y el mismo compositor. Y Drive está en Re menor, donde McFerrin utiliza sobre todo la escala pentatónica de Re menor, la escala menor pentatónica de Re. Lo cual es un recurso que Bobby McFerrin utiliza muchísimo, que me parece también un punto muy importante, el hecho de que él interpreta, canta melodías muy, muy complejas, muy virtuosas, muy ágiles. Sin embargo, lo suele hacer con escala pentatónica, que son las más digeribles, las más reconocidas por los seres humanos, músicos o no músicos. Lo cual pone a la música de Bobby McFerrin en un espacio en el que puede ser disponible para todos los estudios. Este es un punto que me parece importante. Y el tercer tema es Ocuchuneri, que es el tema que me representó un reto mayor, porque es un tema que dura alrededor de cinco minutos. Entonces, bueno, y está en Drive Molotrio, Ocuchuneri. Entonces, bueno, estos tres temas realmente han sido retadores en poder mantener un tempo, en poder orbitar en la misma armonía durante tres, cuatro, cinco minutos, mantener la misma armonía sin necesidad de un instrumento referente, temperado, y la afinación perfecta, para que justo todo va con un hilo. Entonces, la afinación perfecta para que la armonía pueda orbitar siempre. La técnica vocal, para que la canción sea vasta, para que no suene vacío, sino que puedas tener muchos, muchas, un amplio registro vocal, muchos efectos sonoros vocales, algunas técnicas extendidas vocales, como el del tuang, el vocal trail, los naturales. Estos fueron los retos que se me presentaron en esto. Y para lograr hacer el tema de Bed at Home, decidí fusionar dos escuelas. Decidí fusionar la escuela de Bob McTerry, que es muy orgánico, es un tema en el que él interpreta todos los temas sin ningún aparato externo. Y por otro lado, a mí me maravilló eso, y por otro lado, yo tengo también la herramienta de los samples y los loops vocales, simplemente, solamente vocales, únicamente vocales, que me ha interesado mucho. Desde que entré a la universidad, es un tema que me ha interesado mucho. Por lo que decidí fusionar estas dos escuelas y hacer un arreglo vocal, netamente vocal, solo con mi voz, utilizando, añadiendo esta herramienta externa que son los samples y los loops, y se creó la pala vocal de BDAH. Así que eso es lo que tengo hoy, espero que les guste, y muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, what's that for? Now it's the cup. Yeah, with eyes open and yeah. Then I'll look in my head. Easy. Great opportunity. Worldwide adventure. Let me take your hand. Pepe, oh, but oh. Let me take your hand. Let me take your hand. Mmm, no opportunity. I can't do my job, do my job. When I was down, oh, my love. In the shade. Phenomenal friend. With a plan. Guaranteed. With a plan. Guaranteed. Guaranteed. Hoot, ba-do. 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 Opportunity. I can't do my job, do my job. Hoot, ba-do. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!